La mañana de este domingo se cumplieron 48 horas que la Cámara de Diputados fue tomada por campesinos de diferentes organizaciones campesinas que reclaman más recursos para el 2019, mientras los líderes parlamentarios siguen negociando para liberar el recinto legislativo, de lo contrario estarán trasladándose a una sede alterna de la cual no se ha informado. En tanto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sesionará este domingo, pero los propios integrantes de esa instancia legislativa desconocen el lugar, pues aún no son notificados, adelantó el diputado Antonio Ortega Martínez, integrante de esa comisión. Te puede interesar, oposición, dividida e incapaz ante Morena dijo a El Sol de México que están en espera de la llamada, para conocer si tienen que trasladarse a otro lugar distinto a San Lázaro o se permite el acceso durante las próximas horas, pero lo cierto es que nada está claro. Apuntó, ante la presión de los campesinos que el pasado viernes retuvieron por 10 horas a los trabajadores y legisladores al interior del recinto legislativo, al cerrar todos los accesos, la presidencia de la mesa directiva que encabeza Porfirio Muñoz Ledo, ha pospuesto en tres ocasiones los horarios de la sesión. Política Morena quiere aprobar el presupuesto antes de Navidad para este domingo El pleno cameral está citado a las 12 horas, mientras la comisión de presupuesto y cuenta pública a las 9 de la mañana horas, pero no se revela el lugar para evitar que los campesinos lo sigan e impidan los trabajos de análisis y discusión. El propósito de la bancada mayoritaria de Morena era concluir los trabajos legislativos antes de Nochebuena y no irse hasta la fecha fatal del 31 de diciembre, pero la movilización campesina movió las fechas, al grado que la discusión de la reforma para crear de la Guardia Nacional, se trasladó para un periodo extraordinario para enero de 2019. Además, a la movilización de campesinos se sumaron alcaldes del PRD que ayer paralizaron avenidas importantes de la Ciudad de México, inclusive pretendieron paralizar la actividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.